La necesidad de hacer alianza con ustedes, ustedes me van a ayudar a mí a ser gobernador y quiero decirles, tenemos un crecimiento impresionante, muy muy interesante, estamos creciendo muchísimo, se los puedo asegurar, en las últimas dos semanas crecimos 8% y hay de repente quien dice, me desea que alguien de medios de comunicación, oye pues es que estás cambiando de él, claro que no, por supuesto que no, soy el candidato fresco, soy el candidato que acaba de llegar aquí, pero ¿sabe una cosa? Aparte soy el candidato entró, soy el candidato que no tiene miedo a contestar ninguna pregunta, ninguna pregunta, de verdad, crean, creo que Armando y Manuel deben de tener buenas propuestas, estoy seguro, son hombres inteligentes, son hombres capaces, aquí el asunto es que tengamos esa profundidad, de decir, vamos a ver en un entorno de ideas, a ver quién saca mejores propuestas en ese momento, es básicamente eso, entonces yo les quiero decir, de veras, amigas y amigos, aquí yo siento que corregidora, como en San Juan del Río, como en la ciudad de Ibereta, donde tenemos ya muy importantes avances, aquí hay gente que sabe, estamos creciendo mucho en Querétaro, como ya lo vimos en Tolimán, como ya lo vimos en Colón, como lo constatamos fuertemente este fin de semana en Amianto, como ya lo vimos en Jalpa, yo les puedo asegurar que ya tenemos enormes ventajas en algunos municipios, pero el mejor poder que yo tengo, el mejor poder que yo tengo de campaña, lo tengo de corregidor, les quiero decir por qué, porque en el PAN lo primero que necesitas tú para poder trabajar son amigos, son amigos, es gente que te ayude, es gente que te apoye, es gente que te quiera, ese es el principio del PAN, el PAN tiene que ver con amigos, y cuando tienes amigos, cuando tienes gente que te empieza a apoyar, empieza a construirse un proyecto en el que todos decimos, tus amigos te presentan a nuevos amigos, que se convierten en tus amigos, y luego tienen más amigos, y luego, ahorita me funciona mucho, de verdad, un comentario padrísimo, algo bellísimo, ¿saben qué? Aquí hay familias, aquí hay familias, veo esposa, esposo, por ahí saludé a la hija de un amigo mío, y por ahí está su abuelito, ¿sí? Entonces, eso es aceptar amigas y amigos, es aceptar amigos, parientes, hermanas, y como les comento, el mejor modelo de campaña, el que mejor funciona en el Partido Acción Nacional, es tener amigos en el Partido, amigos y conocer a sus papás, y conocer a sus hermanos, y conocer a sus hijos, ese es el mejor modelo, y que sepan que hay congruencia, que sepan que hay errores, claro que sí, por supuesto que puede haber errores, estoy seguro que yo he cometido muchísimos errores, pero que hay esa visión, que si alguien la regna, hasta pedir perdón, y decirle, ah, discúlpenme, esa no la voy a mentir, esa, esa de verdad no la vi, discúlpenme, si alguien lo sentí, si alguien lo sentí, pero echéme la mano, para decirme que voy mal, para corregir lo que se puede hacer, y yo creo que ese es el pan, el pan tiene que ver con ideas, el pan tiene que ver con ayuda rútua, el pan tiene que ver con planteamientos, y con compartir ideas, yo por eso les comento, miren, mis lonas no están mal, la verdad es que mis lonas no están mal, digo, verlas, están bonitas, ¿no? Pero yo digo, que queremos una campaña de lonas, o queremos una campaña de ideas, particularmente entre panistas, particularmente entre panistas, que queremos que los publicistas sean los que echen un eslova a un padre, y que luego, lo que sigue, lo que sigue, que hay dentro del proyecto, yo sí les quiero comentar, que mi compromiso, mi único compromiso es con ustedes, mi único compromiso es con los panistas, afortunadamente, en este proyecto, pues digo, lo digo con mucho gusto, no tengo padrino, no tengo ustedes, lo único que tengo es a ustedes, pero eso le da la fuerza a este proyecto, porque en este proyecto, todo, todo lo que tengo, es el voto de los panistas, y alguien por aquí me enseñó la frase, ¿no? de que, primero cadáver de ser gusano, ¿verdad? Primero cadáver de ser gusano, o sea, primero, primero, muerto, que, no sé, someternos, ¿quién se metió al pan? ¿Quién de aquí se metió al pan para que lo sometiera? No estoy seguro que nadie, estoy seguro, no hay un solo panista, por lo menos, digo, de los que veo hoy aquí, que se haya metido al pan para que le digan qué hacer, para que le ordenen qué hacer, no hay un solo, entonces yo, en esta lógica, despido, ya, tanta campaña, estamos acabando la voz, pero bueno, eso es lo mejor de la vida, ¿no? Podemos. Estamos en el pan para ser libres, estamos en el pan para divertirnos, estamos en el pan para dignificar nuestra vida, nos metimos al pan para escuchar y para platicar.